La Gerencia Regional de Turismo invocó a las agencias de viaje que tienen como destino el Valle del Colca no cometer irregularidades en el traslado de los turistas. Porque comúnmente ya estaban acostumbrándose a hacer un día y eso tampoco no es tan permitido porque tendrían que ir con dos choferes y se ha pedido a la Gerencia de Transportes que también haga sus operativos y revise si las unidades de transporte están yendo con los dos choferes y van a hacer el full day. Si es el caso de dos días como comúnmente se tiene que hacer, se tiene que realizar y más que todo en esta época porque se necesita dejar hacia la población una parte de la economía ya que pueden quedarse a dormir, ya que consumen algún alimento extra adicional que una agencia de viajes te puede dar esto es favorecedor para el tema turístico. De no cumplir con estas condiciones, las empresas serían multadas por la Gerencia Regional de Transportes pues el transporte de turistas ya no sería competencia de la Gerencia dirigida por Revilla. Estas competencias nos fueron quitadas para que fueran dadas a la Gerencia de Transportes y el Ministerio de Transportes que tienen que hacer los operativos para ver que no hayan conductores que estén cansados. La gerente invocó a quienes realicen turismo interno a tomar las precauciones del caso pues en esta época los fenómenos naturales les podrían jugar una mala pasada. Nosotros si vamos a visitar cualquier lugar turístico tenemos que prevenir, saber a dónde estamos yendo llevar las zapatillas adecuadas, llevar la ropa y la indumentaria adecuada y los operadores en sí, las agencias de viajes tienen que dar a conocer exactamente qué es lo que vas a ir a ver y a qué te vas a tener si es que vas a hacer un recorrido turístico. En el mes de enero de este año unos 19 mil visitantes, en su mayoría nacionales, llegaron hasta el Valle del Colca. Gracias por ver el video.